nacional en que nos encontramos con López Obrador de materia de seguridad y pues hasta Evo Morales pero no, Evo Morales todavía apenas va llegando, a lo mejor tienes una opinión, pero si hay alguna medición sobre el manejo de la seguridad, Roy, frente a qué estamos, buenos días. Buenos días Luis Alberto, sí, estamos ante una crisis de seguridad así tal cual de hecho la palabra crisis ya la usó la semana pasada López Obrador en una de las mañaneras diciendo como que el momento estábamos en una crisis, no sé si se refería a lo que nosotros llamamos crisis, pero sí estábamos en una crisis de seguridad, se le juntaron los eventos, se le juntaron las cifras y lo de Sonora llegó cuando acababa de terminar lo del Chapo y luego cuando estaba lo de Sonora aparece Juárez y empieza una crisis de seguridad, coincido contigo, Evo va llegando Evo puede ser un tema distractor de esta crisis, porque es un tema de esos que polarizan que a López Obrador le gustan en donde muchos no lo quieren, otros sí lo quieren que de alguna manera no es gobierno o sea, no le afecta al ciudadano en su vida diaria solamente es tema lo de Evo puede ser un distractor no creado real, es un distractor porque pasó otra cosa él no pudo haber inventado a Evo pero puede distraernos de las noticias de la preocupación del estrés de esta crisis de inseguridad Entonces le cayó les cayó como niño al dedo es lo que me quieres decir Sí, sí le cayó como niño porque viva hay crisis creadas y crisis pues que llegan esta es una crisis que llega no la creas el desabasto de gasolina es una crisis creada no porque hayas querido creer una crisis sino porque por una acción tuya se generó el desabasto la inseguridad no la inseguridad pues está ahí y ha estado de repente no son los Culiacán y Sonora no fueron los primeros actos acordémonos en abril Minatitlán luego Uruapan o sea pasan cosas que habían ido destapando el problema la bronca es que conforme el panel consultas porque el plan es que podría ser el pai de la Océ Canales o la red es que podaban que llegan a los arroz o las ¿Por qué puede hacer 활동as después de들 aún hay en él si se se Gracias. 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 Oye, Roy, entonces quiere decir que en este caso o se pudiera recuperar el presidente como o porque ya tú ya lo habías dicho, lo habías advertido incluso desde antes de que tomara potencia. Aquí lo has venido advirtiendo si la inseguridad no mejora y la economía aguas. No, serían los puntos. Lo has venido. De hecho, habíamos usado una frase muy fuerte. Decíamos que la inseguridad puede ser el fracaso de la 4T. O sea, si no, si no, al final la inseguridad no mejora. La 4T fracasó porque ese era uno de los problemas con Peña Nieto. Pero cómo llegamos a la inseguridad a niveles que decíamos que era un insostenible y resulta que ha empeorado. Todavía podemos decir que era la tendencia. Pero fíjate nada más. El lunes, donde Durazo usó la frase punto de inflexión, esa semana pasó lo de Culiacán. O sea, ese lunes que dijo punto de inflexión, ese día pasó lo de Culiacán, un lunes, el miércoles Guerrero y el jueves Culiacán. Esa semana es un punto de inflexión porque esa semana se generó el inicio de la caída de la aprobación. La de Culiacán, ¿no? ¿Lo de Culiacán fue más agudo? No, lo de Sonora es más sensible. Lo de Culiacán es como más de polariza y la crítica. Y entonces uno voltea a ver al ejército, la Guardia Nacional, la estrategia. Y es evidente la forma en que están armados los delincuentes. Los delincuentes están ahí. Estrategia, armas, gente, control de ciudades. Y entonces evidencia la falta de Estado que hay cuando pasó lo de Culiacán. Pero cuando pasó lo de Sonora es ¿y dónde estaba la autoridad? Diciéndote es que los caminos son usados para trasladar. A ver, si sabes todo eso, ¿dónde está el Estado? Y entonces empiezas a ver que quién protege a la familia, ¿no? Que los malos no solo tienen control de armas, sino tienen una degradación social. Entonces empiezas a ver. Lo de Sonora fue más sensible. Porque ¿cómo defiendes eso? ¿Cómo defiendes que maten bebés? No hay forma. Pero sí, son casos distintos, pero todos pegan a lo mismo. O sea, pegan a dónde está el Estado. ¿Cómo pudiera darle la vuelta? ¿Crees que esto se va a agudizar, Roy? ¿Cómo que debiera ser entonces? Porque no le pega a los gobernadores así, por ejemplo, a los gobiernos donde ha pasado esto, ¿verdad? ¿O sí? Sí les pega, pero no tanto porque ya están muy bajos. O sea, la bronca es que los gobernadores, el promedio de aprobación de los gobernadores está bajo el 40%. Entonces, bueno, lo que les pega, pues ya están muy bajos los gobernadores y son pocos los que están altos, ¿no? El presidente tiene mucho que perder porque están muy bien aprobados. O sea, tiene muchos puntos, mucha gente que lo aprueba, de lo cual puede perder alguna. ¿Cómo podría recuperarse? Uno, el presidente sabe que no viene inmediata la recuperación. También es así que ya pidió un año más, ¿no? Sus seis meses se van a convertir en dos años para que empiece a funcionar. Entonces, el presidente sabe que las cifras no lo van a favorecer las cifras. Sabe también que en ese año van a ocurrir eventos. Pero no está dispuesto, y yo creo que eso es lo que salvaría, hacer cambios de algo. Y no digo que cambios de persona, pero cambios de discurso, de estrategia, de, no sé, de algo que digan, que el ciudadano diga, ah, es que ya hay una nueva esperanza, porque así sí va a funcionar. Código fiscal, código de comiso de dinero, algo donde el ciudadano diga, sí les está pegando donde duele. Porque ahorita, detener, cuando te dicen ayer que detuvieron ya algunos culpables en el asunto de Sonora, para el ciudadano es detener sicarios. Eso no es arreglar ninguna situación. Detener culpables por el caso de Sonora. Después de lo sucedido, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Detuvo a unas gentes, unos matones. ¿Y eso arregla algo? No, no. El ciudadano no lo va a ver como que ya acabaron con un problema. Entonces, algo que prevenga, ¿no? Algo no reactivo, algo preventivo, más bien. Sí, algo que veas de estrategia para prevenir este tipo de casos y que digan, bueno, ya me están cuidando en forma distinta. No, ya les estás pegando donde duele. Pero decir agarré ocho gentes que mataron, no resuelve nada, ¿no? O sea, el ciudadano de esa zona dice que no me siento más seguro por eso. O pregúntale a los de Barón. ¿Qué van a decir? Pues no. ¿Crees que esto pueda minar o pueda cómo afectar a Alfonso Durazo en sus, por ejemplo, dos mil veintiuno? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Porque al final de cuentas, de Durazo, su presentación es su trabajo. O sea, no es su discurso. La presentación de Durazo es su trabajo. Tal vez hoy sea de los secretarios más conocidos, pero tal vez el peor evaluado, porque está trabajando en el área peor evaluada, que es la seguridad. No, hoy no es la economía. Hoy es la seguridad en el área peor evaluada. Y a él le tocó ser el secretario de eso. Entonces, el futuro de nuestro Durazo es el futuro de su gestión. Esto sí le puede pegar. Tendría que salirse antes de la gestión, por ejemplo, de la secretaría. Pero no, bueno, él tiene una cercanía con el presidente. La verdad es de los hombres más cercanos ya. El presidente ha hecho una relación muy estrecha. Alfonso Durazo, yo no creo que vaya a renunciar. Al contrario, es decir, está como nunca. Ya vicepresidente, cómo se expresa él públicamente. Y en realidad, el presidente confía en él. No, 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 no. No hay duda. El presidente, cada vez que han insinuado algo de Durazo, dice, no, no, lo vio fortachón. Digo, no. Totalmente lo ha apoyado. Así que no hay duda que el presidente ni lo quiera hacer a un lado, ni lo quiere criticar y confía en su estrategia y cree que va a funcionar. O sea, en la parte de cercanía con el presidente, no hay ninguna duda, no. La parte de que es un aspirante, va a ser un aspirante. Pero su aspiración si llega más fuerte o más débil en función de cómo llega la seguridad al año que entra. Porque lo dices, tú no vas a renunciar, no vas a renunciar por motivos de trabajo, pero para irse de gobernador tendría que renunciar. Entonces, ahí esa renuncia depende para qué y en qué momento. Digamos que el camino para la gobernatura de Sonora tal vez es de que en un año tendría que estar renunciando, compitiendo para las internas. En diciembre, más o menos, del próximo año. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando el presidente pide un año más, pues estamos hablando de ese año más que el brazo tiene para dar resultados. Muy bien. Pues interesante, como siempre, Roy, y estamos en contacto y siguiendo las evaluaciones que hace. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Roy. Hasta luego. Buenos días, Roy Campos, director de Consulta Mitosky. Le recuerdo, suscribas al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde la comunidad de su casa, desde las seis y media de la mañana. Vaya a YouTube, le pone Proyecto Puente, active la campanita y usted ya nos puede ver desde su pantalla plana, Smart TV, su Zoom, computadora, su teléfono celular, tiene iPhone, baje la aplicación de la Apple Store, tiene Android, Google Play, también Google Play. La Fiscalía de Justicia sentencian a 45 años de cárcel.